¿Quién es? Julio César. ¡Ah! El sobrino de María. ¿Quién es una infortunada ascendencia? Si consideras un infortunio descender de los dioses... ¿Qué dioses eran esos? Los Julios descienden de Eneas, quien era... ¡Hijo de Venus! Recuerdo a Mario jactándose de ello. Hay mucha gente en estos días que afirma descender de los dioses. Nuestro blasón lo demuestra. Tengo entendido que los venden en el mercado por... un par de denarios. ¿Por qué me has llamado? Tu madre vino a verme. ¿Te pidió ella que me perdonaras la vida y tú accediste? Solo... le prometí que lo tomaría en consideración. ¿Y debo yo agradecértelo? No. Ellas sí. Somos viejos amigos. Tú has matado a muchos de ellos. Ah, sí. Cierto. Los amigos del día se tornan enemigos de noche. ¿Qué quieres a cambio de mi vida? ¿Por qué crees que quiero algo a cambio? Los hombres como tú no dan nada gratis. No carezco de compasión. Te ayudaré si puedo. Pero comprende la gravedad de tu crimen. Zina era mi mayor enemigo y tú le ayudaste a huir. ¿Lo logró? Claro que no. Logró escapar de mi soldado solo para ser asesinado por uno de sus criados. ¿Y mi esposa? Está bien. Yo dejo a las mujeres con salud. Y puesto que tú eres el hijo de Zina solo por matrimonio, pretendo dejarte a ti con vida. ¿Sí? Si repudias a tu esposa. ¿Qué? No. Rehuso. Rehusa repudiar a tu esposa aunque pueda costarte la vida. Mi esposa es mi maestra. Es más inteligente que yo y más honrada que yo mismo. Ella es un argumento de más peso que yo, que tú o lo que pueda pesar tu cargo. No la repudiaré. Esa es mi respuesta. Ah, Pompeyo. ¿Qué hacemos con hombres como estos? No sé si abrazarle o estrangularle. Deberíamos dejarle marchar. ¿Qué? Su tío Mario era mi mayor enemigo. Y él lleva dentro al menos diez Marios. Mírale a los ojos. ¿Quieres dejarle ir? De los que te halagan es de quienes debes guardarte. Él habla con franqueza. Tú hablas con franqueza, ¿verdad? Siempre. Y dime, ¿tú me matarías si pudieras? Al instante. ¿Qué? Ja, ja, ja. Bet. He dicho que eres libre de irte. He dicho que eres libre de irte. ¡Pero que te haré! ¡Vámonos! Tres. Me llamo Julio César. Y vengo a honrar a mi esposa Cornelia. Públicamente y por última vez. Era una mujer buena. Jamás pensó en su propio bienestar, sino en el de los demás. Roma. Era su primer amor y el más grande. Compartíamos ese amor. Soñábamos con una Roma sin dictadores. Donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres. Donde los hermanos no levantaran las espadas contra los hermanos. Donde los romanos vivieran en paz al lado de sus conciudadanos romanos. Por eso os pido que os unáis a mí. Para honrar no solo la memoria de mi buena esposa, sino la memoria de todos los buenos hombres y mujeres que murieron por una Roma mejor. Pueblo de Roma, yo, Julio César, os hago esta promesa ante el cuerpo de mi amada esposa. No descansaré hasta que la Roma que ella soñó sea en la que vivamos. Debemos enfrentarnos a los piratas ahora o Roma quedará paralizada para siempre. Por eso propongo que se le den legiones a Pompeyo para solventar este problema de una vez por todas. No es cuestión de luchar o no contra los piratas. Es cuestión de cómo. Propongo que equipemos 10 pequeños ejércitos para combatir en diferentes partes de la costa. ¿Para que los piratas destruyan Roma una tropa tras otra? Los piratas no son más que un atajo de maleantes incultos. Me cuesta creer que puedan resistir un asalto romano de cualquier medida. Hablemos de cómo son las cosas, senadores. No de cómo nos gustaría que fueran. Puedo dar fe de la amenaza que suponen esos carroñeros. Yo mismo fui víctima de uno de sus asaltos. Entonces, quizá puedas ofrecernos tus relatos náuticos, Cayo Julio, en la taberna, cuando el trabajo del Senado acabe. El trabajo del Senado raras veces acaba. Oídme, no hay miles de piratas en nuestras aguas, sino cientos de miles. Y no todos son bandas de rufianes acechando navíos solitarios. Hay piratas que son reyes del mar con miles de barcos y tropas más preparadas en el combate naval, incluso que las nuestras. Con discursitos como este no tendremos pan ni para el almuerzo. No, los discursos son tan poco eficaces como el Senado. ¿Cómo osa este arrogante recién llegado insultar a este Augusto Cónclave? Augusto y obeso, víbulo, como tu propio cuerpo. Gordo de tanta ociosa palabrería e inactividad. ¡Basta, basta, basta! Tenemos un hombre en nuestra compañía que puede resolver este conflicto con los piratas. ¿Pero acaso le honramos con esa tarea? No. Estoy con César, no tenemos pan. ¿Somos un gran imperio o nos van a dominar unos bandidos? Para desempeñar la misión, Pompeyo necesitará un ejército el doble de grande que el que sí lo usó para tomar Roma. ¿Es que no hemos aprendido del pasado? Ya veo. Roma debe pasar hambre porque Catón no puede encontrar ni un solo hombre en quien confiar. No todos los hombres con tropas tomarían el estado. Ni todos son Sila. Algunos están dominados por las circunstancias, pero los hombres de carácter inclinan las circunstancias a su albedrío. Logran que la naturaleza se comporte de tal modo que se cumpla su voluntad sobre esta tierra. Desafían a los elementos e incluso desafían a su propia naturaleza más abyecta por ver triunfar sus ideales ante sus propios ojos. Pompeyo está el hombre. Aquellos que lo habéis vivido sabéis que tan solo una cosa empequeñece a una nación. Las luchas civiles. Tribus luchando contra tribus en vez de hacer causa común en un solo brazo de poder. Mientras peleemos, aquí, buscando victorias personales, promulgando niñas venganzas, Roma continuará siendo pequeña. Propongo que dejemos a un lado nuestras opiniones personales y que por una vez nos guíe tan solo un sentimiento. El amor de Roma. Propongo que unamos nuestras voluntades para ser una fuerza como jamás haya visto el mundo. Propongo que un hombre, un solo hombre, nos saque de las tinieblas. Propongo a Pompeyo. Propongo que un hombre, un solo hombre, nos saque de las tinieblas. Propongo que un hombre, nos saque de las tinieblas. Propongo que un hombre, nos saque de las tinieblas. Propongo que un hombre, nos saque de las tinieblas. Propongo que un hombre, nos saque de las tinieblas. Propongo que un hombre, nos saque de las tinieblas. Gracias.